Saludos familia, hola, bienvenidos a otro video más ahora nos encontramos camino para la joya como decimos nosotros acá, donde vamos a los trabajaderos la joya, acá voy tratando de grabar algo interesante espero que se queden hasta el final del video y que descubran que vamos a descubrir en la trayectoria de este recorrido ya muchos vieron el video cuando veníamos en el recorrido hacia mi trabajo, entonces es el mismo camino pero hoy no voy a grabar todo, sino que solo voy a grabar cosas interesantes que vea en el camino, acompáñenme a ver que es lo que vamos a encontrar miren acá me encontré con unas guayabas muchos ya las conocen las mentadas guayabas eso es lo que van a decir esas guayabas son diferentes pero esta guayaba nosotros acá le decimos la guayaba del monte acá podemos encontrar también guayabas blancas, guayabas rosadas como nosotros les decimos con suerte y encontramos guayabas rosadas yo creo que esta es guayaba blanca acá me encontré otro palito lleno de guayabas unas están maduras, otras están verdes se las voy a mostrar esta es guayaba rosada ahí esta, es el aspecto de adentro lo rosado estoy tratando de grabar un saltamonte pero esta algo complicado ya que saltan muy rápido y no se dejan grabar acá podemos ver que la vida aunque sea un pequeño ser humano miren lo que es la vida apenas se alcanza a apreciar porque es bien pequeña acá podemos observar esta mariposa también es bien pequeñita esta mariposa pero estamos tratando de grabar algo diferente lo que nos vamos encontrando en el camino vean que hermosa esta mariposa el nombre no lo se pero es hermoso acá podemos también ver una oruga ya convertida en un saltamonte esos cuando son gusanos son bien feos y miren en que creación más hermosa miren los colores que tiene este bello saltamonte ahí lo podemos observar esta bien hermoso es lo que nos vamos encontrando aunque sea cosas animalitos diminutos pero miren que belleza la que guardan esta otra mariposa miren ahí está tranquila miren que hermosura de mariposa esta mariposa es bien rara miren miren que aspecto el que tiene bien familia gracias por haber llegado hasta el final les invito a que si no se han suscrito que se suscriban y que me dejen esos comentarios esos varios valiosos likes y nos vemos hasta la próxima que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo